Vamos a hablar con Andrés Prubos de la web 2.0 YouTube. ¿Hoy qué trajiste? Millonarios de YouTube. Millonarios de YouTube. Gente que se hizo millonaria con YouTube. Tenemos un videito con el cual lo queremos compartir con Andrés Prubos, porque alguna vez lo hemos charlado esto y lo hemos aconsejado a ustedes, con Andrés, con Maximiliano, con Temperini. Ojo chicos con los que suben a YouTube. No solamente en el Facebook, en el Twitter. Ojo con las fotos que suben también a Facebook, Twitter, también a YouTube. Porque les puede pasar, les puede llegar a pasar lo que ahora van a ver, que ya lo estamos poniendo en nuestro sistema. Les puede pasar esto. A ver. Las chicas, como hicieron recién Andrés y Jorge acá, hacen las fotitos, las suben, y ahí un chico la ve, la sigue en otro. A ver, Andrés, comentémosla. Sí, cuando un material sube a la red. Un pedófilo, por ejemplo, o un pibe, ¿qué hace? La recorta y la pone en una página, como de la que tuvo problemas en Rosario. Varias modelos, varias modelos tuvieron problemas. Bueno, esto es una propaganda de Ecuador, creo Chile. Pero bueno, ese es el peligro de subir fotos a las redes sociales. Cuando uno sube material a la red, ya la privacidad se pierde totalmente. Incluso cuando en grupos cerrados, de WhatsApp o Twitter, etc., puede haber un error o puede haber algún tipo de venganza, etc., y ese material ya deja de pertenecernos. Y entonces, a través de redes sociales puede alcanzar cualquier dimensión. A ver, para que a ustedes les quede claro, vamos, porque ahí arrancó empezado el video, arrancó empezado, vamos a pasarlo de nuevo. Porque yo quiero que a ustedes se les haga conciencia esto, ¿no? Que se les haga carne, esto de ojo con lo que suben, ojo con las fotos que suben, ¿no? Y sobre todo, si son fotos, como la de esta chica que estaba en el Maya, ahí está, ¿eh? Las chicas están en la pileta, ¿no? Y una le dice, ¿te tomo una foto? ¿Vamos a tomar una foto? Bueno, dale. En el verano, ahí posan. ¿Qué chica no ha posado alguna vez para una foto? Ahí está. Es que gran parte de eso es difícil de evitar, digamos, porque hoy, en cualquier cumpleaños, casamiento, etc., hay alguien con una cámara y parece como de mala educación, digamos, negarse a eso, pero sacada de contexto puede tener otro objetivo, ¿no? Mientras la veía el amigo no es nada. Ahora la agarró este vago y dijo, ah, le voy a hacer un chiste, la voy a poner en una página porno o de ofertas sexuales. Y exactamente, y ahí la reputación online de cada uno empieza a estar en juego. Por eso hay mucha gente que evita la foto, ¿viste la foto del casamiento? Hoy hay muchas empresas que hacen el servicio y te sacan toda la línea de fotos. Entonces empieza la foto sentado con corbata y después termina en el trencito, todo traslado, etc. Y eso fuera de contexto... Con una línea de... Exactamente. Entonces incluso hay muchas empresas que deberían pedir autorización a los invitados si pueden publicar las fotos o si alguien desea no participar en eso. Claro, porque estas casas de fotografía tienen páginas web donde van publicando las fotos para tentar a otros clientes. Y mire, este es el servicio que brindamos. Hay muchos colegios, por ejemplo, que le piden a los padres autorización para mostrar o no la foto de sus chicos. Las famosas fanpades tienen. Entonces ellos venden sus servicios fotográficos. Mire, este es el casamiento de fulano de tal, acá usted puede ver algunas fotos. El tema es que una vez que lo subiste... ¿Qué video tenemos? A ver, que me diga la producción. Vamos a empezar contigo, vos hablás, si está el video lo ponés. Ok, ok. Bien, este... Bueno, como todos sabemos, YouTube es gratuito. Cualquiera de nosotros puede abrir un canal y empezar a publicar videos. Se publican 100 horas por videos nuevos por minuto. Eso genera un tráfico enorme. Las visualizaciones de esos videos son para Google un canal de publicidad. Entonces tenemos casos, como acá este de Hola, soy Germán, un muchacho chileno, que empezó a publicar videos, pero por alguna razón estos videos gustan muchos y entonces tiene una cantidad exorbitante de visualizaciones. Cuando pasan las 5.000 visualizaciones, fíjense, el video que pasó recién tenía 54 millones de visualizaciones. Este tiene 14 millones, este tiene 34 millones. En total el canal tiene como 1.600 millones de visualizaciones. Factura aproximadamente 41.000 dólares mensuales en publicidad por YouTube. Esta chica, Michelle Pan, vivía en Vietnam, se tuvo que ir con su familia, digamos, a Estados Unidos. Empezó a hacer cursos de maquillaje y se le ocurrió hacer videos enseñando a maquillar. Los resultados que logra son increíbles. Fíjense, esa es Michelle Pan antes del maquillaje. Este video tiene 3 millones de visualizaciones. Y en el siguiente video, fíjense los resultados que logra, digamos, con el maquillaje. Son increíbles cómo transforma su cara. Bueno, y aproximadamente hizo 1.6 millones de dólares. Este chico, no, el anterior, está acá. Es un muchachito de 8 años que junto con su padre hacen descripciones de juegos. O descripciones de juguetes y de juegos para niños. Y también, fíjense, 51 millones de visualizaciones. Aproximadamente son 25.000 dólares por mes, nada más que en publicidad haciendo estos videitos. El siguiente caso, bueno, este es el récord absoluto. Este muchacho se encarga de hacer descripciones de juegos. Se pone a jugar en una picture-in-picture y con un micrófono hace descripciones, comentarios, etcétera, etcétera. Tiene el canal, o sea, todos los videos en conjunto de este muchacho, tiene 6.000 millones de visualizaciones. ¿Cuánto? 6.000 millones de visualizaciones. Es la cantidad de gente que vive en el mundo. Con lo cual superó los 30 millones de dólares el año pasado, hace unos 400.000 dólares por mes en publicidad. Por lo general lo que hacen es crear otros canales. Por ejemplo, HolaSoyGermán ya creó otro canal de juegos. Ahora bien, ¿dónde paga sus impuestos? Si Rafinha está mirando esto y dice, ¿por qué no tenerlo acá en Santa Fe? Rafinha es titular de la... Sí, bueno, en realidad las transferencias son por Paypal o son por cuentas bancarias. ¿Pero pueden pagar? Lo que hacen, sí, lo que hacen muchos emprendedores locales es generar cuentas bancarias en otros países, ¿no? Como Uruguay, por ejemplo, etcétera. Porque si no acá te lo transforma al dólar oficial y obviamente pierden la... Pero el caso de HolaSoyGermán es increíble. Es número uno en Chile, por ejemplo, y número uno en Latinoamérica. La verdad que no me he podido reír nunca con los videos, pero evidentemente a la gente le gustan. Bueno, hay gente que le gusta a Tinelli y qué sé yo. Pero tiene que haber más de 5.000 visitas diarias para poder ser socio de YouTube en este negocio. Está abierto para cualquiera, ¿no? Es decir, los videos que publicás en el canal de Darío Schwery también podrían lograr ese resultado. Hay ciertos programas que tienen como 10 visitas. Nada, nada. Tienen muchas, tienen muchas. Los videos que publicamos en desafiosproductivos.com.ar tienen muchas visitas.